Señor productor, prendame el foco colorado para saber que ya estamos grabando ¡Ay! Señor productor, ya hace mucho tiempo que no lo veía yo, eh, estaba muy desaparecido Se fue a la fiesta patronal de su pueblo, ¿verdad? Celebrada a la Virgen Por eso es que no había usted venido a ayudarme con la grabación ¿Cómo se le ocurre dejarme? Con focos, cámara, yo no le entiendo a esto, desconfiguré la cámara Me veía toda chueca, yo toda ahí, morada Oiga, señor productor, no me vuelva usted a hacer esto Porque se va usted otro tiempo Y despedida queda usted, eh Ok, una, dos, tres Adiós, señor chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Hermana, el día de hoy agarra tu palomita, agárrate tu tamal, agárrate tu té, tu chocolate, tu café, lo que tú quieras Porque hay bastante chisma, no nos vamos a entretener mucho en la intro Porque siempre cuento media noticia en la intro Y ya cuando tengo que desarrollar el tema ya no tengo nada que decirles No olvides suscribirte a este canal para que te enteres de cada que yo suba un nuevo video con Chisme Coreano Activa la campanita de notificaciones, sigan en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Y comadre, no seas culera Si te sale algún anuncio en este video, no lo quites Velo completo porque así me ayudas a que yo pueda tragar Y que yo pueda seguir grabando más videos con el Chisme Coreano Hermana, primer chisme del día de hoy pues de que el timing precioso, bebé chulísimo, piernudo Brazote, esfuertote, integrante de Shiny Ya se nos fue a la servicio militar Oye, todavía ni se acaba de ir Y ya todo el fandom lo estamos extrañando Que fea esto del servicio militar señor productor Yo no soporto a la servicio militar Si la servicio militar fuera una persona Le tuviera yo miedo Porque soldada Y pum, vale, pum, vale, me balasea Pero, si, me darían muchas ganas de darle sus cachetadones Pues resulta que el día de hoy, 31 de mayo Taemin ya se fue al servicio militar Va a pasar unos días en un campo de entrenamiento Y después de ese entrenamiento básico que reciben todas las personas que ingresan a cumplir con este servicio Va a ser puesto a disposición de la banda del ejército de allá de las Coreas Es decir, que el va a cumplir su servicio como miembro de la banda musical del ejército de Corea Recientemente Taemin la semana pasada hizo un lanzamiento con un mini álbum Del cual el tema de promoción fue Advice Y ese fue, digamos que la despedida para el fandom El día de hoy pudimos ver que a través de las redes sociales de los integrantes de Shiny Pudieron compartir algunas fotografías despidiéndose de Taemin y deseándole lo mejor También él posteó algunas fotografías Su recibimiento en esto de la servicio militar Estuvo bastante colmado de reporteros y de fans que lo fueron a despedir Taemin es el último integrante de Shiny que se va a cumplir con el servicio militar Porque recordemos que los demás miembros el año pasado salieron de este cumplimiento de la servicia Oye hermana, agárrate porque esto que te voy a contar Uy, te vas a ir de chichis, vas a quedar miada, zurrada, la peluca se está por allá al espacio Porque pues resulta que el día de hoy Algunos expertos del mercado económico de allá de Corea del Sur revelaron información Pues no sé si confidencial, no sé si información clasificada Pero es un buen chisme Resulta que la Hive Corporation que anteriormente era VHTJM El año pasado puso sobre la mesa una oferta para comprar las acciones de Lee Son Man Y volverse socio de SMHTJM Recordarás que en el video anterior te hablé de que dos grandes emporios de Corea Están detrás de las acciones que le pertenecen actualmente a Lee Son Man De SMHTJM Como que le quieren comprar sus acciones porque hasta este momento Lee Son Man sigue siendo el accionista, el dueño mayoritario de SMHTJM Él es el fundador pero pues SMHTJM también pasó por ese proceso Para convertirse en una empresa pública para que pues más personas pudieran invertir su dinero En esta agencia Pues resulta que el año pasado la Hive Corporation También andaba detrás de los huesitos de mi comadre SMHTJM Y hasta supuestamente se corrió el rumor de que tuvieron pláticas con los altos ejecutivos De mi comadre SMHTJM Pues para ver que onda Si le vendían acciones a Hive Corporation de SMHTJM Y que Hive Corporation se convirtiera en una de las socios En uno de los dueños de SMHTJM O sea Hive iba a poder tomar decisiones dentro de SMHTJM Esto no es novedad porque ya hemos visto que Hive Corporation a raíz de su expansión Dentro del mundo de la música A nivel global ha estado adquiriendo a varias otras agencias de K-Pop Aquí lo que hace la diferencia es que SMHTJM es una de las Big 3 Porque cuando Hive Corporation en aquel entonces Big Hit Entertainment Compró a Source Entertainment, a Playlist Entertainment Pues estas agencias eran agencias pequeñas Que de cierta manera podían ser fácilmente adquiridas Fácilmente absorbidas por una agencia del tamaño de Hive Corporation Pero hablando de SMHTJM estamos hablando de una gigante también Del entretenimiento al igual que lo es Hive Corporation Solamente que mi comadre SMHTJM como que tiene negocios más diversificados Que se supone que eso le juega a favor Pero ya ven que el año pasado fue todo lo contrario Porque mi comadre quedó desplumada Porque pues no hubo bastante money money para gastar Pero no llegaron a un acuerdo Aparentemente Hive Corporation pues desistió de esta idea Y mi comadre dijo pues saben que miren Ya ahorita no estoy muy interesada en este pedo Con permiso me voy Y retiró su oferta Pues eso es lo que ha pasado hasta el momento Recordemos que SMHTJM pues no ha dicho nada Acerca de las acciones de Lee Sonman Pero lo que dijo un funcionario de SMHTJM hace un par de días Es que la agencia si está atravesando por unas pláticas Por negociaciones para ver que onda con las acciones de este señor Que es el fundador de la agencia Que cuando la agencia llegue a un acuerdo Van a hacerlo saber al público Que dentro de un mes vamos a tener noticias De si SMHTJM acepta la oferta de estas dos gigantes De la música dentro de Corea O van a seguir manejándose como lo vienen haciendo hasta el momento Lo que sabemos es que Hive Corporation Iba a comprar acciones de SMHTJM en el terreno de la música Del terreno del K-Pop del entretenimiento No en los demás negocios de mi comadre SMHTJM Porque esa señora tiene negocios ¡Oh! Para meter hasta para arriba Pero bueno Esto ha generado mucho el interés de los fans alrededor del mundo Sobre el K-Pop No únicamente los fans de Hive Corporation Sino en general Porque pues esto habla del poder que tiene actualmente Hive Corporation Al plantearse Solamente con el hecho de plantearse la idea Y de postular una oferta Para comprar acciones de SMHTJM Pues si es bastante fuerte hermanas Porque pues no había sucedido Que alguna otra agencia en el pasado Comprara acciones De algunas de las Big 3 Pero esto ha causado bastante curiosidad Acerca del poder que tiene Hive Corporation En la actualidad Porque pues miren Con una mano en la cintura La vieja Llega a ofertar Por las acciones de la Lizon Man O sea que 2 pesos no te va a costar eso Estás de acuerdo Pero mira Si la Hive Corporation Pudo comprar a Itaca Holdings Que fue Que es la empresa manejada por la Scooter Brown Pues que no va a hacer con la de mi comadre La Lizon Man O con razón la vieja Llegó en taconada Empelucada Con una mano en la cintura Meneando sus grandes dólares De que Ay vengo por tus Por tus Por tus ¿Cómo se llaman estos? Ay se llaman Por cosas Dejaron Acciones Oigan Hablando justamente De la Hive Corporation Pues resulta que Durante este fin de semana Hubo todo un pedo Alrededor de uno de los grupos De esta agencia Porque Pues mira Pues resulta Que una compañía de cosméticos De allá de Corea Especializada En productos Para las uñas Para las nails Eh Andaba ahí Muy descarada Cidica Desvergonzada La vieja Queriendole robar Una palabra Al fandom De BTS Y a los propios Integrantes De BTS La palabra es Boraje Este tema Fue bastante sonado Seguramente Tu no eres ARMY Pero quédate Porque este chisme Te va a interesar Resulta que Durante 2016 Si Durante 2016 En uno de los eventos Anuales Que hace BTS Llamado Muster El Muster De aquel año Fue todo un suceso Porque fue una de las ediciones Más sentimentales Y Estaban en este punto En el que BTS Estaba Iniciando su ascenso A la música internacional Recordemos que 2015 2016 Fueron dos años Importantísimos Para BTS Para su fandom Y fueron la piedra angular Dentro de la carrera De BTS Porque es aquí Donde inicia Su ascenso A la fama internacional Durante 2016 BTS venía De una racha De lanzamientos Con las dos Series de lanzamientos De The Most Beautiful Moment In Live Luego viene su nominación A los Billboard Por primera vez Y bueno Ese año fue Iconico para BTS Y fue Y es uno de mis años Favoritos Dentro de la carrera De BTS Por todo lo que pasó Y por la música Que nos lanzaron Durante 2015 2016 Y 2017 Pero bueno Aquí no venimos A hablar de eso Durante 2016 Te digo que hicieron La edición anual Del Muster Y en este evento Que es un Fan meeting Pero a una gran escala Porque lo hacen En un estadio En una plática Entre los chicos De BTS Y el fandom Taehyun Empieza A hablar Acerca De El Boraje Que es el Boraje Pues Boraje Es un término De una fusión Entre la palabra Saraje Y también Entre la palabra Utilizada para describir Al color morado Yo le digo Boraje Pero tengo entendido Que se pronuncia Boraje Porque la H Igual como que Ah Ahí ya saben El diptongo coreano Que no entendemos Es una combinación De las dos palabras Que el mismo Taehyun Integrante de BTS Creo A raíz De la creación De este término Específico Que describe La relación Entre los integrantes De BTS Y el fandom Y la confianza Que existe Entre estos dos Individuos Es que esta palabra Se empieza a ser Muy popular Y muy importante Dentro del fandom A raíz de esta palabra Nace el movimiento I purple you Que es el color oficial De BTS Y que ha sido El color Y ha sido El movimiento Que ha definido A BTS Durante mucho tiempo Y que no solamente Se trata De un color No solamente Se trata De hablar Del color Púrpura Sino se trata De todo lo que Conecta al fandom Con BTS Esta confianza La complicidad Y que el fandom Y BTS Se entienden De una misma manera Que hay una complicidad Tan Perfecta Que es escrita A través de esta palabra Les estoy contando Todo esto Para que puedan entender Ustedes allá afuera Si no son fans De BTS Y si lo son también El por qué Esta palabra Es tan importante Y el por qué El fandom se enojó De que una compañía De cosméticos Allá de Corea Muy atrevida La vieja loca Solicitó La patente De esta palabra Cuando ellos Ni siquiera la crearon ¿Por qué? Pues mira Yo vi mucha gente Confundida Allá afuera Diciendo Ay pero si es una palabra Las palabras No la inventa alguien Las palabras ya existen En este caso No hermana En este caso La palabra no existía Y la palabra fue creada Por Taehyun Al combinar Estos dos términos Y que esta palabra Ha significado Algo más allá De una palabra Para el fandom De BTS Durante estos últimos días Se filtró información Por parte del departamento De allá de Corea Encargado De el registro de marca Y de la solicitud De patentes Donde se filtró Un documento A través de la internet Donde esta compañía De cosméticos Estaba solicitando A este departamento Registrar como marca propia El término Boraje Y además Solicitar la patente O sea Esta compañía Esta señora No conforme Con solicitar El registro de marca No La vieja Fue un paso más allá Y dijo Ay yo solicito La patente La patente Quiere decir Que tú estás inventando Algo que no había sido inventado Y que te da el derecho De utilizarlo Durante cierto tiempo Antes de que la patente Se venza Una vez Llegado ese tiempo Se puede renovar la patente Y continuar con ese tiempo O simplemente Pues se le da ¿Cómo se llama? Apertura a uso libre Como parte de su propiedad O sea Ellos estaban robándole Este término Al fandom de BTS Y en especial A Taehyun Para hacer lo propio Y comercializar Seguramente Productos de su marca Con ese nombre Cuando mis comadres ARMY Que ya sabes Que mis comadres ARMY Son de armas tomar No les puedes hacer nada Porque esas señoras Hermana Te meten el dedo Por el oyuki Y cómodo Eso no es Se sabe Hermana Yo te lo digo Por experiencia ¿Cómo? ¿Qué? O sea Estás diciendo Que tú inventaste El borae O sea Porque entonces El fandom Cuando se entera de esto Armaron un pedo Hermana Se fueron a las redes sociales A la página No tumbaron la página De la Chingada empresa Si vas y buscas la página No O sea No la encuentras Porque la tumbaron También Se fueron a las redes sociales A Twitter Y a las redes sociales De esta compañía Pues a dejarle Una cantidad enorme De comentarios Pues de que rateras De que plagio De que eso no se hace De que Pues reclamando Lo de su propiedad También Empezaron a involucrar A Hype Corporation Porque mandaron correos Para que la agencia Se hiciera cargo De toda esta situación Pues resulta que El día de hoy Lunes Por la mañana De este lado del mundo Esta compañía A través de su cuenta De Instagram Reveló un comunicado En el que Pues le pidió perdón Al fandom Literal Pidieron perdón Por solicitar El registro de marca De esta palabra Por defraudar Al fandom de BTS A los seguidores de BTS Y también A través de este comunicado Anunciaron Que iban a rechazar Que iban a declinar La solicitud De registro de marca Resulta que Esta compañía Hizo la solicitud A este departamento De registro de marca Allá en Corea Desde el año pasado Desde finales de 2020 Pero debido a todo el proceso En la que recopilan Toda la información Pues no se había otorgado El registro de marca Se iba a otorgar En los próximos meses Así que si esto Nos hubiera filtrado Si no hubiera sido Del conocimiento Del fandom Seguramente En unos próximos meses Nos íbamos a enterar De que pues el fandom Ya no iba a poder utilizar El término Borae De haber sido Otorgada la patente A esta compañía Esta compañía Podía limitar El uso O sea Podía prohibirle Al fandom De forma legal Utilizar este término E incluso Podía haberse lo prohibido A los mismos Integrantes de BTS Porque el hecho De que haya Logrado meter La solicitud Del registro de marca De patente Quiere decir Que el término No estaba Reconocido Y no estaba Registrado Por VGTJM Ni por Hivee Corporation Ni por Los integrantes De BTS Ese término Estaba volando Ahí en el aire Ahora mucha gente También por ahí Decía Es que esto Realmente no es ilegal Es cierto Visto desde el punto legal Esto no era ilegal Porque si el nombre No estaba registrado Porque si la palabra No estaba registrada Como marca Por BTS O por Hivee O por VGTJM Pues claro Alguien más Lo podía registrar Bajo su nombre Pero eso no es Moralmente correcto Y tampoco es ético Y menos Cuando se trata De un grupo Con tanta exposición Que tiene un fandom Que evidentemente Si esto No se hubiera Sabido ahorita Que si no hubiera Salido a la luz En este tiempo Y hubiera salido A la luz Al público Ya que esta compañía Tuviera el registro De marca Pues mira Muy bien Que tu digas Que le iba a ir A esa marca Pues no Seguramente mucha gente Iba a hacer boicot Y no iba a comprar Sus productos Y hubiera resultado Aún peor la situación Muchos fans de BTS También se preguntan Si el fandom Pudiera registrar Este termino Si y no Porque para registrar Algo como una marca Necesita haber Un representante legal Pero creo que sería Más fácil Que VGTJM O sea que la agencia De BTS Registre Este Este termino Como una marca propia Ya registrandolo Como marca Ya se Se protegen De muchas situaciones Porque imagínense Si a esta compañía Le hubieran otorgado El registro de marca Pues el fandom Si va a quedar Chiflando en la loma Porque ya no iban A poder utilizarlo Porque muchos dicen Que lo registre el fandom A nombre de BTS Si lo pueden hacer Pero les digo que No se como sea eso No se si alguien Deban a ser O sea si debe de ser Un individuo El que lo registre Ahora si es así Pues volvería a caer En lo mismo Este termino Estaría registrado A nombre de alguien Del fandom Y pues en cualquier momento Ese alguien Como tiene el poder legal De esa palabra O de ese termino Puede hacer uso Comercial de él Entonces es un poco complicado Creo que lo más fácil Es que le exijan A la agencia Que lo registre Bajo las marcas Que tiene en su dominio O sea Que HIV Lo registre O que VGT Lo registre Como una marca Propio de ellos Para que el fandom Lo pueda utilizar Y así también Más adelante La vieja VGT Va a poder lanzar Mercancía Con ese Con esa marca Con ese nombre Oigan y pasando A otro tema Pues parece ser Que Son John Ki No lo vamos a dejar De ver En la pantalla Coreana Porque ahora Su agencia Ha revelado Que el actor Se encuentra Evaluando Un nuevo proyecto Para aparecer En un nuevo drama Que podría estrenarse Durante la primer mitad De 2022 Y que iniciaría Grabaciones Durante finales De 2021 Esto surgió Porque un medio De comunicación Afirmaba Que Son John Ki Ya era El protagonista De este drama Lo que dijo En su agencia Es que no Que el actualmente Esta en conversaciones Para ver si acepta El papel Este nuevo drama Va a tratar Acerca De un chico Adinerado Esta un poco complicado Porque además Esta basado En una novela web Se supone Que va a contar La historia De una familia Muy adinerada De Corea del Sur De una familia De Chebols Que desafortunadamente Uno de los empleados De esta familia Fallece Porque es inculpado Por esta misma familia En un tema De fraude De dinero En un tema Bastante turbio Bastante chuequillo Por ahí Pero esta persona Que fue traicionada Por esta familia A la cual sirvió Por mucho tiempo Reencarna En el hijo Más pequeño De la familia Y entonces Al reencarnar En el hijo Más chico De la familia Cuando crezca Va a hacer Todo lo posible Para hacer Pagar a esta familia Para revelar Sus secretos Más oscuros Y para llevarlos A la quiebra Y vengarse De todo el mal Que le hicieron En su otra vida Entonces esta un poco Interesante La trama De este nuevo drama En caso de aceptar Son John Ki Su protagónico En este drama Sería nuevamente Volverlo a ver En un drama De corte De venganza Al igual que lo vimos En Vicenzo Que es el drama Que acaba de terminar Y que le fue muy bien Dentro del rating De los espectadores Dentro de Corea Y fuera de Corea Ya ven que En Netflix Ha sido una de las Producciones Más importantes Lo que sorprende mucho Es que Son John Ki En estos últimos Dos años Ha estado trabajando En dramas En películas Y principalmente Para la plataforma De Netflix La estrategia Que utilizó Son John Ki Para aparecer En dramas De Netflix Le ha funcionado Muy bien Porque además De toda la exposición Que tiene Netflix Y dentro del fandom De las personas Que nos gustan Los K-dramas Se suma El talento Actoral Que tiene Son John Ki Que pues se sabe Que es uno De los rostros Más queridos Por parte del público Ya pasando A otro tema Pues resulta Que esta semana Los integrantes De TXT Hicieron su regreso Con un nuevo álbum Titulado The Chapter Kyle Pérense Ahorita les digo Es que están bien largos Los nombres De los álbumes De los TXT Hermanas De verdad El titulo De su nuevo álbum De larga duración Es The Chaos Chapter Freeze Y del cual El tema de promoción Es Love Song I Know I Love You Esta canción Me gustó muchísimo Pero bueno Ahorita les hablo Un poquito más De la canción Pues resulta Que los integrantes De TXT Le pusieron Los pelos De punta Al fandom Porque Se reveló Que un integrante Del staff Externo Que había participado En una producción Con TXT Había dado positivo A la maldita Y había tenido Contacto No cercano Pero si había estado En el mismo espacio Que los integrantes De TXT Entonces Cuando todo esto Se revela al público Pues la agencia A pesar de que No recibieron Instrucciones Por parte del gobierno De que los integrantes De TXT Se hicieran las pruebas De la maldita Inmediatamente La agencia Los mandó A hacerse Todas las pruebas Hicieron una prueba Parcial Ellos con un kit Que tenían Salieron negativos Y luego les hicieron La prueba ya más completa Y que afortunadamente Han dado negativo A la maldita No tienen nada De la maldita Pero Cancelaron La presentación física De este lanzamiento Que iban a tener De su nuevo álbum Que por cierto Ya Ya está a la venta Y también ya está Todo completo Dentro de la Spotify Cancelaron la presentación Cancelaron el showcase Que ya habían Anunciado Por todo esto Que sucedió Porque esta persona No es un trabajador De la agencia De TXT Es un trabajador Externo Que habían contratado Para que apoyara Durante la producción De algunos eventos Que tenía TXT Para promocionar Este nuevo lanzamiento La canción principal Ya la escuché Que fantasía Me da una vibra Totalmente diferente De TXT Me da una vibra Ya no adolescentes Me gusta mucho Este concepto Más que el de anteriores Lanzamientos De TXT Es un video musical Que se grabó En exteriores Con un tono Medio sepia Medio tristón Hay mucha coreografía Pero Por todo el ambiente Del video musical Pareciera ser Una coreografía Simple Pero no lo es Es una coreografía Complicada Pero Por toda la armonía Que me da El video musical Me gustó mucho Ya la escuché Como 10 veces Hermana Porque esta Muy genial Este lanzamiento De TXT Me gustó mucho Y luego Yo por ahí Hermanas Miren No les puedo contar mucho Pero comadres Fans de TXT Estén atentas A las próximas videos Porque Ya para terminar Con este video Este es un tema Cortito Pues resulta Que la YG Abrió una cafetería Enfrente de su nuevo edificio Esto ya lo sabíamos O sea No que la abrió Sino que tenía planes De abrir una cafetería Un espacio Donde los fans Pudieran esperar Para poder ingresar Al edificio O pues por lo menos Para tomarse fotos Porque hay muchos fans Que viajan Desde el extranjero Específicamente A la sede de YG Para dejar regalos A sus idols Y que a veces No tienen un lugar Donde pasar un ratito O a veces tenían que esperar Afuera del edificio A la interperie Se mojaban Se quemaban por el sol Entonces Pensando en esto La YG Creó una cafetería Llamada The Same Eye Que además de ser una cafetería Funciona también Como una tienda Donde pueden encontrar Merch oficial De los grupos Y de los artistas De YG Mercancía que tal vez No se pueda conseguir En línea Mercancía Pues de colección De cierta manera Que únicamente Se puede conseguir Dentro de esta tienda Va a ser un espacio Según por lo que Ha revelado YG Entertainment Donde los fans Pueden interactuar De cierta manera Con los idols De la agencia Aunque los idols No van a estar ahí Como para que vivas La fantasía De haber visitado A la vieja YG Allá en las grandes Coreas Mucha gente Estaba un poquito Confundida Porque decían Que esto era Como una sala de espera Para que tú puedas Ver a los idols Que es una cafetería En la que los fans Van a poder ir a esperar A los idols Seguramente los idols Si van a visitar Esta cafetería Pero no es como Que siempre Vayan a estar ahí O sea No van a ser empleados De la cafetería Sabes No los vas a poder ver Seguramente Si habrá Alguna ocasión En la que Estando tú ahí Y mira Por azar es del destino Y de la suerte Llega algún idol De la YG Entertainment A la agencia Seguramente A lo mejor Posiblemente No descartas Esa opción Esa suerte Que puedas tener Pero Esta cafetería No es un lugar Para que tú Vayas a sentarte Todos los días Esperando Que puedas ver Como entran Y salen Los idols De la agencia Porque para empezar No siempre Los idols Se la viven En la agencia Y no creas Que siempre van a entrar Por la puerta principal De la agencia Esas señoras Idols Pues tienen Un subterráneo Llegan a través De sus camionetas Ahí De sus De sus vans Llegan directamente Al sótano Y del sótano Se meten al elevador Y ya pum Vale Llegan hasta allá No creas tú Que van a entrar Por la puerta principal Por la puerta principal De la agencia Vas a ver Que desfila Todos los jodines Todos los oficinistas Que trabajan Ahí en esas oficinas A eso Si los vas a poder ver Y seguramente Algún idol Algún artista Para vivir la fantasía De que entran Por la puerta principal Pues si lo vas a ver No creas que Yendo a la cafetería También incluye El beneficio De que puedas ver Algunos de los idols Entrar a la agencia Porque ya te digo yo Que pues no entran Por la puerta principal Ellos tienen un subterráneo En el sótano Donde entran Pues justamente Para que la prensa No los ande Cachando Para que no los hostiguen Los fans Para que no los hostiguen Los medios de comunicación Entonces además Ni cuenta Te vas a dar tú Cuando entren las Blackpins Por allá No creas que Van a llegar ahí Saludándome No hermana Este concepto Que se inventó La YG Entertainment Es el de una cafetería Con merch Y productos De sus grupos Y de sus artistas Para que las personas Que son muy fans De la agencia Y de sus grupos Pues tengan un lugar Para donde ir a vivir A esta fantasía Porque normalmente Todas las agencias Tienen esta fantasía Acuérdate que la SMTGM También tenía su Coex Artyom Que pues ahorita Ya ni existe Donde también Tenían una cafetería Pero rara vez Iban los idols De SMTGM A la cafetería Nada más iban Como a eventos especiales O a presentar Algún álbum O a presentar Alguna obra de teatro O hacer algún Fan meeting Dentro del teatro Que había ahí Dentro del Coex Artyom Seguramente es lo mismo Te van a vender Toda la fantasía Eso sí Se ve muy mona La cafetería Muy bonita Si un día Yo llego a ir a las Coreas Créeme que yo voy a estar ahí Haciendo lo que yo Te estoy diciendo Que no vayas a hacer O sea Ir a esperar un idol Porque mira A nosotras Nos podrán explicar Mil veces Como funcionan las cosas Nos van a poder explicar Que no O sea Que no va a pasar Por ahí un idol Pero nosotras Somos brutas Aferradas Que en el Que en la primera Oportunidad Que tengamos De ir a esa Chingada cafetería Vamos a estar ahí Todo un día Pegadas en el vidrio Viendo a ver A que hay Volvemos a entrar A la agencia Y si no Nos vamos a emputar Eso sí Tomándote tu cafecito Tu chocolatito Tu galleta Mira Si yo llego a ir a la Corea Aquí te lo estoy prometiendo Si yo llego a ir a las Coreas Algún día Voy a esa cafetería Y me Planto ahí Como árbol Un día entero Ahí afuera En ese vidrio Esperando a ver Si logro yo ver A que entre La JISO La La JISO A mi no me motiva Ir a Corea Para visitar Únicamente una agencia O sea Si algún día voy a Corea Visitar una agencia No va a ser lo único Que voy a hacer En toda mi estadía Ahí No me voy a pasar Cuatro días Ahí yo En el espacio Que va a condicionar Para los fans Porque si no Que chiste Como me voy a ver Yo de loca Zafada Ridícula Viajando desde México Únicamente para ir A ver La agencia No hombre Ya estaré yo Estúpida Para hacer eso No hombre Yo me voy a ir a plantar El palacio real Me voy yo De que a pasear Por todo El tranvía Va a todas las Coreas Foto por acá Foto por allá Sesión por donde quiera Ay hermanos No hombre Yo ya Parece que ya me estoy Montando yo en el avión Hacia Corea Como estoy fantaseando Viaja loca Sabrá si voy a poder Ir yo algún día A las Coreas Vean los videos Comandres Para que yo algún día Me pueda ir a la Corea Ay me voy a ir yo Al Riohan Me voy a ir de que A Itaewon Ay saben que tengo Muchas ganas de hacer Si algún día Llego a ir a Corea Yo tengo muchas ganas Y esto lo quiero grabar En un video para el canal De irme a hacer Unos lip syncs De canciones en español A esta calle De Itaewon A esta calle No se si es de Itaewon Creo que si A esta calle Donde se ponen mucho Artistas urbanos Donde se ponen muchas personas A hacer sus shows En la noche Yo eso quiero hacer Yo hasta tengo pensada La canción de Selena Quintanilla Que voy yo a ir a cantar Ahí a hacer mi lip sync A la calle Ahí yo voy a sacar Mi bocinita Y yo Miren con mi micrófona Mi peluca Mi vestuario Mi tacón Yo ahí Siendo Selena Amanda Miguel Ay no hombre Voy a volver locas A las coreanas Yo allá Con tanto show Que les voy a dar Estoy media loca Esa es mi fantasía En mi cabeza Ya sabrá Mira Es que no Yo Si llego a ir a Corea Es que son tantas cosas Por las que quiero ir a Corea O sea Si el K-pop Es una de ellas El mundo del entretenimiento Pero A mi me llama mucho la atención Los paisajes Que tiene la Corea O sea Y uno de mis sueños De vida Es ir a La isla Yeju Y oyendo a la isla Yeju Ya chingué Porque yo amarro marido ahí Yo de eso te digo yo Todo eh Yo voy Donde pongo el ojo Pongo la bala Yo voy con la intención de Buscar maras No es cierto No es cierto Embajada de Corea No No me vayan a negar la entrada Estoy bromeando Todo esto es show Todo esto es juego No Yo voy a conocer su cultura No de verdad Eso si es en serio Ay ¿Por qué les estoy dando Yo explicaciones a ustedes? Eh Pues bueno Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Acá abajo en los comentarios Dime que opinas tu Acerca de todos estos chismes Que te conté el día de hoy Y pues nada Ten un bonito día Y nos vemos Hasta la próxima Recuerden compartir la video Bye bye